¡Aplausos! Donde el aire siente amor, el río es hablador y el monte se va. Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra. ¡América es América! ¡América es América! ¡Oh, universo jardín! ¡Eso es América! ¡Cuando Dios se puede ver, él suena América! ¡América es América! ¡Cuando Dios se puede ver, él suena América! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!